Pacto histórico insiste en el proyecto de ley para dar amnistía e indulto a la primera línea. La bancada del pacto histórico insiste en el trámite de un proyecto de ley que busca dar amnistía e indulto a quienes hicieron parte de la primera línea en medio del paro nacional. En esta ocasión, el congresista que abanderó esa propuesta del petrismo fue representante a la Cámara, Edward Sarmiento, quien radicará este martes un proyecto de ley con el que buscan dejar en libertad a quienes terminaron encarcelados en medio de las movilizaciones. Se trata de un proyecto de ley por medio del cual se dictan disposiciones transitorias de amnistía e indulto en relación con la protesta social, una propuesta sobre la que la bancada del gobierno ya había insistido en la anterior legislatura. Sin embargo, esa propuesta no va sola, pues también se presentará un proyecto de ley estatutaria por medio en la cual se reglamenta, garantiza y protege el derecho a la reunión, manifestación y protesta social, pública y pacífica. El gobierno ya insistió en dejar en libertad a quienes terminaron detenidos por fraccionar en el marco de las manifestaciones sociales que vivió Colombia en 2019 y 2021, e incluso ha declarado como gestores sociales a jóvenes que terminaron procesados en medio de ese contexto.